Gracias por acompañarnos en esta ceremonia inaugural de las festividades de nuestra máxima fiesta oaxaqueña, la Guelaguenza. Oaxaca le da la bienvenida al mundo. Queremos compartir la riqueza de esta tradición llena de colores, música y alegría que es nuestra mejor herencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y de esta manera se dan por iniciar a las festividades de julio, veste la gragueza, ¡2014! Gracias.